Pues siento mucha emoción, por supuesto, Mentira siempre ha sido pionera desde el día que la estrenamos y a la fecha seguimos abriendo nuevos horizontes, estamos ahora reaccionando a la realidad y a lo que la nueva realidad nos pide, así es que pues mucha emoción abriendo brecha para las demás agentes del medio, para otras obras y para nosotros mismos, así es que mucha emoción, mucho nervio y mucha expectativa, a ver qué tal nos va. Mentiras de streaming en todo el mundo, jamás lo hubiera imaginado, la verdad es que esta pandemia ha hecho que tengamos que imaginar cosas que jamás, tal vez en una circunstancia normal hubiéramos imaginado, así que pues dentro de todo lo malo y todo lo novedoso que ha tenido esto, celebro que tengamos la oportunidad de que Mentiras se pueda ver en todo el mundo. Yo creo que el éxito de Mentiras es atribuible a esa magnífica fotografía que tomó José Manuel López del Arden de lo que eran los ochentas, tomó elementos de cada una de las situaciones particulares, del entorno, de todo lo que sucedía en México y lo plasmó en una sola historia acompañado de una extraordinaria música por esos compositores. Y después un trabajo muy cuidadoso, muy insistente y consistente de los productores de mantener y de renovar esta magnífica obra musical. Bueno, pues preparar este streaming ha sido una labor muy complicada y muy larga y bueno, pues ha sido un planeadero desde la complicación de entender al coronavirus como un nuevo elemento que iba a jugar en esto, de hacer pruebas, de cuidar a todo el mundo, de cuidar la salud, de contactar a todo el mundo, de acercarnos a nuestros actores, a nuestros técnicos, de ver cómo habían, digo, sabíamos que estaban bien porque hemos estado en contacto, pero ver qué tan cuidadosos habían estado y elegir un elenco, hablar con ellos, trabajar con ellos, ensayar, preparar el teatro, sanitizar el teatro. Todo ha sido reto tras reto tras reto tras reto, pero estamos muy contentos de por fin estar aquí. Para esta función, los actores tuvieron un reto muy importante que es no tener la reacción del público, pero la verdad es que funciona como un ejercicio un poco actoral. Ellos van a tener la oportunidad de realmente volverse a enfocar en su personaje y volver a hacerse la obra entre ellos. O sea, realmente así es como vamos a retomar esto y retomar la energía que se necesita para este musical y la verdad entre las interacciones con los actores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!